Tropik, tropik, euro, tropik, 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 euro, tropik, tropik, euro, tropik, euro, TV, Tropic, tropik, euro, tropik, tropik, euro, tropik, tropik, euro, tropik, euro, TV. Traemos alegrías y más diversión, entretenimiento para tu visión, entrevista forrando una poca información, Europa para el mundo, creando la unión. Videos, eventos y reportajes, artista, locales, internacionales, P' tu promoción tenemos la clave, la mejor exclusividad Tropic, tropic, europa. Y traemos alegrías y más diversión, Un entretenimiento para tu visión Entrevistas farrandola pa' tu información Tu ropa pa'l mundo creando la unión Videos, eventos y reportajes Artistas locales, internacionales Pa' tu promoción tenemos la clave Las mejores exclusividades Tropic, Tropic, Eurotropic Tropic, Eurotropic Tropic, Eurotropic, Eurotropic Eurotropic, Eurotv Desde Europa para el mundo Creando la unión Movimiento Latino Hola señores, una gran experiencia He vivido llegando a mi país En estos momentos me encuentro en la República Dominicana En esta dirección, pero Hacia allá, por favor enfoque Nos encontramos en Haití Significa que si pongo un pie De aquí a allá, no encuentro En segundos en Haití Una isla compartida con la República Dominicana Pero tengo un invitado Que va a dar mejores informaciones que yo Ya que tengo pocos conocimientos De lo que es Haití Y la unión Que une a esta bella isla Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se siente? Cuénteme un poquito De esta parte allá ¿Y usted dónde se encuentra ahora? Ahora mismo estamos en el Estamos en el Pedernales Pero Estamos en Pedernales En la puerta En la puerta que sale De Pedernales a Haití Ok Pero vamos a ver Vamos a conocer eso El río Dividido en el medio Ok En el medio En el medio En la República Dominicana Y en el medio Haití Pero aquí También Como usted ve El río no tiene agua Es porque Lo empresarial río Lo empresarial río En el kilómetro 6 Para distribuir Entre países El agua Dos canales En cada país Para distribuir el agua Para hacer agricultura Por ambos países Y también de aquí Este pueblo es muy humilde Dominicano Muy familiar Muy familiar Este dominicano Porque República Dominicana Tiene 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 Aquí En Haití Como nosotros decimos Ansapit Este pueblo se llama Ansapit Tiene un 75% De personas En Ansapit Habla español normal Igual como Igual como Creol Pero Ansapit Tiene 4400 Habitantes Oh Son muchos Hay 120 dominicanos Que viven Adentro Que tiene su negocio Negocio Cuarto frío Para meter pescado Langosta Y Todo Todo lo más Para vender Santo Domingo La humana O para ahora Porque Ahí Hay un muelle Que tiene Cada 15 días Mucha pesca Fugones Viene El jugón Trae pescado Para vender Santo Domingo ¿Qué significa que Haití La producción de pescado Está totalmente excelente? No tiene ningún tipo de problema No, totalmente Sí Totalmente excelente Ok Los alimentos Están bien ready Bien ready Sí, sí Una pregunta ¿Quién gobierna en estos momentos La parte en Haití? El gobierno En la parte de Haití Haití tiene un gobierno Como nosotros Puede decir Ariel 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 le llama Sí Se llama Henry Ariel Que ese señor Imagínate Él está en Puerto Príncipe En la capital Sí Ok Pero Ustedes todos Tienen mucho Mucho Con su opinión Dentro de él Porque Parece que Él no hace nada Por nadie Porque Él está ahí Tiene que estar ahí Él está ahí Pero él no hace nada Por nadie Y Hay problema En Haití Puerto Príncipe El único problema Es Los grupos Los grupos Se encuentran La gente Sí Se encuentran La gente Y Usted cree Señora Usted cree Señora Usted me dice Vamos en Puerto Príncipe Yo voy contigo Usted puede llegar Un millón de pesos Yo no voy Señora Yo no voy ¿Por qué? Porque Puerto Príncipe No es Puerto Príncipe No es una capital Es Una vagabonería Ok De personas Con sacos Ya entendí Ustedes se llaman Delincuentes con corbata Sí Delincuentes con corbata Pero nadie De ahí Yo puedo ir En Jack Bell Contigo La ciudad Turismo Haitiano Yo puedo ir Cabo Haitiano Contigo Jeremy contigo O cae contigo Pero Puerto Príncipe Yo no me entiendo Es un momento peligroso Muy peligroso Ok Y pico El que Puerto Príncipe Es la capital De la capital Haitiano Ok ¿Cómo se sienten ustedes ahora mismo Gobernando por un presidente O un gobernador Del cual Como usted Dice No tener esperanza De que haya un arreglo No tiene esperanza No tiene esperanza El único Experiencia Nosotros tenemos Uno en los países Que tiene poder Ven a ayudar A Haití Pero si no En eso Nosotros Se va a querer Así Como nosotros Estamos Ustedes saben Que Haití Es sumamente rico Ustedes tienen conocimiento Riquísimo Nosotros tenemos Riqueza Riqueza en agua Riqueza en la tierra Riqueza en el monte Y es petróleo Petróleo Sí Sí Hay todo Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Hay un pobre El problema Pero parece Parece Ese grupo Bandido Con corbata Se mete Con un par De De leones blancos Ok Va Termina con Haití Para ver si Ellos pueden Con Haití Ellos solo Son el pueblo ¿Qué pasa? Usted no ve Lo que ellos Están haciendo Abrir la puerta Del mundo Abrir la puerta Del mundo Por Haití Y dejar Haití Vacío Para ellos Entrar Hacer lo que ellos Quieren Exacto Me alegra mucho Que usted tenga Conocimiento de eso Porque yo tengo 30 años Que no vivo en el país Pero yo mismo Y escucho mucho Y me da dos cuenta Que buscan un motivo De que Ustedes Haitianos Y dominicanas Salgan del país Para ellos Tienen libertad Para hacer lo que Quieren Ya para ellos Su riqueza Porque hay riqueza Ellos Espero que Este mensaje Le llegan Todos los hermanos Haitianos Y se den cuenta De que su país Que también Forma parte De la isla República Dominicana Esto dijo Absolutamente En todo Ayuntamiento ¿Usted se sabe En algún momento De la secundaria Americana En Santo Domingo? Sí Yo trabajaba En Punta Cana Yo trabajaba En Punta Cana En Alegro Yo trabajaba En Valle Príncipe Porque yo soy Antes Yo trabajaba En Crop Vacaciones Crop Vacation Club Oh Ok Yo trabajaba En Vacation Club Pero ¿Qué pasa ahora? Me retiré Porque yo estaba Enfermo Yo estaba Enfermo Yo sufrí azúcar Yo sufrí azúcar Pero yo no puedo Tanto hacer ese trabajo Ya me retiré Pero ahora mismo Puedes decir Gracias a Dios El azúcar Está Está bajando Está bajando Ya yo tengo dos años No he trabajado Y aquí yo estoy Ayude el turista Explique el turista Turista Todavía me ayude Con fe Martínez Y en el momento Que usted Estuvo en la República Dominicana Haciendo visitas ¿Cómo fue el trato Que los dominicanos Te esperan Muy Tratando muy bien Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Donde yo trabajo Es muy turístico 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 Pero también Pero Todo el mundo Tiene respeto Por todo el mundo Claro La persona Respeta a la persona Pero Como Cuando yo vivía Susúa Como Puerto Plata Yo vivía Susúa Yo vivía bien Pero Tú sabes Más o menos Estamos Repetamos También Como Como Punta Cana Yo vivía Otra banda Yo vivía Otra banda Es un pebrito Muy tranquilo Pero son Patas blancas Pero son gente Que te gusta ¿Y qué hay de esos rumores De que siempre se dice También Internacionalmente De que los dominicanos Quieren apoyar con los haitianos Y los haitianos Con los dominicanos Mira, mira, mira Mira Esos son muchos rumores Para buscar confrontación Confrontación También ¿Pues sabes qué pasa? Los humores siempre vienen Como nosotros quieren decir Escuchame Por vergüenza ¿Por qué? Vergüenza ¿Por qué? Lo que está hablando La República Dominicana Está maltreta Está maltreta Lo haitianos Ellos mismos Que están Ellos mismos Que están Ellos mismos Que están Pony Su Su regla Y después Ellos hacen Después Ellos lo meten En la espalda Ahí En la espalda La República Dominicana Sí, sí ¿Ok? Mire, cuéntame un poquito Aquí, allá Sí ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen las personas Que están sentadas? ¿Viven ahí? ¿En este sitio? No, no Esa persona Esa persona Que está ahí Esa persona Esa persona Que está esperando Pasajeros Que vienen De la capital De la Aragona Para llegar A el pueblo Ellos quieren Aquí es el primer detalle Tú eres haitiano ¿Perdón? Es haitiano Sí, señor Haitiano Sí, señor Sí 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 Sí, ok ¿Tú tienes algún tipo De pregunta Que le quieras a usted? No, mañana No sé Ok Exactamente La pregunta La última pregunta Que yo le voy a hacer A este ¿A qué se debe Que haya un flujo constante Entre este pueblo Y aquel pueblo De la parte haitiana? Porque veo que la frontera existe Pero no existe el control La frontera tiene control El señor No veo ningún tipo De control No, no, no La frontera hay control Pero el control Usted no lo ve el control La frontera tiene control No más no Hay guardia Donde quiera En la frontera Cuando yo hablo de control Hablo de identificación ID Pasaporte No, no Ahí Míramela Cualquier persona Que viene Persona Usted ve que pasa ahí Es persona Que son de ahí Ellos lo conocen Ellos pasan Ayer Compra algo Igual como los dominicanos Que vive en pedenales Son conocidos Ellos tienen conocimiento Ellos pueden entrar en Haití Y si son haitianos No tienen nada que decir Porque lo conocen Pero La frontera No vale La frontera La frontera La frontera Ok No hay un punto No hay un punto Me gustaría Para finalizar Porque estamos A corto de tiempo Diga por favor Si un hombre Si tiene redes sociales También lo puede decir Para que las personas Lo busquen Y tienen algún tipo De pregunta Que quieren saber más Lo puedan buscar Mi nombre es Juan José Martín Pero Usted puede poner En JeanMarie Punto Com Ok JeanMarie Punto Com Eh Roadmail Roadmail Punto Com Roadmail Punto Com JeanMarie Ok Ok Bueno señores Muchas gracias Igual Ha sido un placer Conocer a un hermano Igual Haitíano y dominicano Aquí juntos Bueno señores Muchas gracias A todos ustedes Excelente trabajo Que sigan trabajando Bendiciones Gracias Tropic Euro Tropic Tropic Euro Tropic Euro TV Traemos alegría Y más diversión Entretenimiento Para tu visión Entrevistas Farrandola Para tu información Europa Para el mundo Creando la unión Videos Eventos Y reportajes Artistas Locales Internacionales Para tu promoción Tenemos la clave Las mejores Closidades Tropic Tropic Euro Tropic Tropic Euro Tropic Tropic Euro Tropic Euro Te ves Desde Europa Para el mundo Creando la unión Movimiento Latino